Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar sobre los gremios. Hemos estado platicando de los distintos sectores productivos del país, aquí en el estado de Veracruz, qué están haciendo. Ya también hemos venido hablando en varias ocasiones con la CEMIC, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, qué están haciendo, qué están logrando realizar aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en la región también como tal. Y vamos a seguir platicando con ellos. El día de hoy vamos a estar hablando con Alejandro Cajiga Sobezo, el vicepresidente de Espacios Educativos de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en la zona Veracruz, Boca del Río, para que nos platique qué están haciendo desde la Cámara para poder llevar distintos programas de capacitación para sus agremiados y para los que no son agremiados, pero que haya una mejor productividad en el sector de la construcción en las distintas áreas donde se aplican todos estos programas. Alejandro, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué es su orden? No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Y coméntanos, Alejandro, interesante esto que están haciendo desde la CEMIC también para poder vincularse con el tema de espacios educativos, pero sobre todo con estas áreas de oportunidad que ustedes están dando en capacitación, en mayor conocimiento para los agremiados y para los no agremiados, a ustedes, para que puedan realizar mejor su trabajo en los distintos contratos que se les asignan o que puedan adquirir ciertos contratos porque ya tienen estos niveles de capacitación. Es correcto, Jorge. Mira, lo que hemos estado tratando de hacer por encargo de nuestro presidente, Jorge Alardín, hemos estado vinculándonos con la dependencia de espacios educativos, la cual dirige el ingeniero Ricardo García Jiménez. Hemos estado platicando con ellos. ¿Qué es espacios educativos? Espacios educativos es la dependencia que se encarga de construir y conservar la infraestructura educativa del Estado de Veracruz. Entonces, nosotros estamos tratando de trabajar con ellos de una manera coordinada para capacitar a la gente a través de la CEMIC. Nosotros tenemos aquí cursos de capacitación que estamos tratando de vincularlos con ellos, en los cuales a través de un contrato podamos celebrar alguna retención a las constructoras para que la capacitación se dé de manera expedita. ¿Esto hacia qué va? Estamos buscando una certificación para que los constructores de aulas educativas tengan esa certificación y las dependencias estén seguras de que sabemos lo que estamos construyendo. Y ellos tener la certeza de que conocemos procedimientos y hacer un buen negocio para ambas partes. Esto realmente está interesante, Alejandro, porque a lo que nos lleva es que ustedes como gremio están buscando que haya una mayor calidad en el servicio de los constructores. Y aquí yo insisto en esto, Alejandro, no forzosamente tienen que ser agremiados o no se existe mal, pero es agremiados o no agremiados, es que ustedes puedan dar esta certificación para que las empresas tengan estos, o sean garantes de que van a hacer bien las cosas. Y aquí ya directamente en un punto específico, espacios educativos, pero todo esto se puede ir abriendo o ampliando a otros sectores también más de la construcción. Creo que esto es importante porque probablemente hay empresarios, constructores que digan, ah, sí, pero es que es para los que forman parte de la Cámara. Pero lo interesante es que ustedes lo están abriendo. Es correcto, Jorge. De hecho, la capacitación es abierta para todos. Ya tenemos convenios firmados con algunas dependencias, como es el Oxxo, como es Asipona. Ahora estamos tratando de vincularlos con espacios educativos para lograrlo también y con eso lograr una mejor capacitación y conocimiento de nuestros agremiados. Pero ¿hacia dónde vamos? También estamos tratando de lograr un diplomado en construcción de escuelas. Esto para que cualquier constructor, como tú bien lo mencionas, agremiado o no agremiado, pueda tener los conocimientos que la dependencia nos exige para poder construirles a ellos con las especificaciones y normas que ellos necesitan. Entonces, esto abre realmente un abanico de oportunidades a cualquier constructor que quiera tener relación o contratos con la dependencia, espacios educativos puntualmente. Sí, aquí también marcas un punto muy importante, Alejandro, que es el que puedas cumplir con las normas o las especificaciones. Sabemos que, digo, el rubro de ustedes es muy técnico y también se tienen que llevar ya parámetros específicos. Y creo que también una parte muy importante aquí que habría que tocar, Alejandro, es la situación de los costos, el saber analizar muy bien tus costos para que puedas tener una mayor rentabilidad o una mayor utilidad en tu contrato o en tu obra que tengas. Es porque, pues, ahora las cosas vienen, y sobre todo en el sector público, hasta donde tengo entendido, pues ya vienen muy acotados los presupuestos. Entonces, sí es muy importante el saber manejar tus costos, el saber cómo poderlos bajar para que tengas una mayor utilidad. Es correcto. De hecho, cuando hacemos los concursos para poder participar en estas dependencias, pues todos vamos tratando de enfrentar nuestro mejor costo, ¿no? Y eso implica correr riesgos. Hoy por hoy, con la inflación, los incrementos de precios que se han dado desde enero a la fecha, pues realmente es muy difícil sacar esto. Entonces, ¿qué estamos buscando? Nuestro presidente nos ha encargado mucho platicar con ellos y buscar una silla en la comisión mixta que tiene la dependencia. Entonces, esto, pues, para hacerles más sensible los costos, cómo se están manejando y que ellos también nos puedan considerar esos valores. Porque ellos traen un presupuesto también acotado y entonces no pueden hacerlo crecer. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer sinergia en qué se puede hacer con lo que se tiene y también nosotros exponerles los costos y los valores de los insumos para que realmente ellos puedan obtener las obras que ellos necesitan por la calidad que ellos necesitan. Pues excelente. Qué bueno que están realizando esto, que están haciendo mucha actividad en pro de los constructores. Llámense los que ya están afiliados con ustedes en la CEMIC. A los que no están afiliados también se pueden acercar con ustedes para poder acceder a todos estos programas que están realizando, que son en beneficio tanto de ustedes que están en el sector como de la sociedad en su conjunto, porque una obra bien hecha, pues también implica que hay una seguridad para todos nosotros. Alejandro, pues nos da mucho gusto saludarte, nos da mucho gusto también haber platicado contigo. Vamos a también estar al tanto con ustedes de todas estas acciones que están emprendiendo desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, Jorge, un gusto haber platicado contigo y como siempre, estamos a tus órdenes. Saludos. Claro que sí, muchísimas gracias al licenciado Alejandro Cajía Sobeso, el vicepresidente de Espacios Educativos de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Vámonos al corte. Regresamos con nosotros.